Inaugurar y poner en funcionamiento aparatología de última generación como un ecodopler para el control fetal es un gran avance que tiene que ver básicamente con cuidar la salud desde sus comienzos, ya que ustedes sabrán que el monitoreo fetal tiene que ver con básicamente ver cómo se está nutriendo el bebé en gestación. Un monitoreo fetal significa saber cómo está desde la placenta llegando la irrigación, que es la forma en que se va a nutrir el bebé, prácticamente directamente se sabe por ese método cómo está creciendo y desde ahí se pueden detectar precozmente si el crecimiento está siendo adecuado o no. Es la forma en que este gobierno interpreta que se debe cuidar la vida desde sus comienzos y también en todas sus etapas como lo venimos haciendo. Tener una posibilidad de seguir semana a semana el monitoreo de un bebé nos da la posibilidad de que ese bebé nazca de la mejor manera y después acompañarlo en el transcurso de su vida para que de la misma manera esté nutrido, esté sano, esté educado y pueda desarrollarse en la vida de la mejor forma. Cuando decimos que la política en Morteros cambió es esto. Esto se hace con el dinero que todos los morterenses pagan en la municipalidad. Hoy está en lo que estamos inaugurando en este momento. Una sala de maternidad totalmente recondicionada. Yo daba estadísticas el viernes de la semana pasada. 165.000 personas pasan por año entre el hospital y los cuatro CAPS. Usando un término de los años 70, 80, los dispensarios. Los cuatro dispensarios, la salud en todos lados. Nacen más de 300 niños al año en el hospital. Esos 300 niños hoy van a estar monitoreados con esta tecnología de última generación. Y siempre reitero, de nada sirve tener una infraestructura maravillosa con tecnología de punta si no tenemos el recurso humano, si no tenemos la gente que las habita con el compromiso que tiene el personal municipal, en este caso de salud y de educación. Vamos a ver un quinto CAPS, un quinto dispensario si quieren ponerle en Sucre. También tenemos definido ya que haya un dispensario en Colonia desde julio. Va a haber un CAPS en Colonia desde julio. Porque también este gobierno gobierna con igualdad. Ese concepto de igualdad, ese concepto de salud en todos lados, ese concepto de que la educación está primero, lo mostramos con hechos. Y por eso decimos que la política en Morteros cambió.